Canal 6 TV Asaltos, robos a vivienda y comercios es la problemática a la que se enfrentan los vecinos de la colonia El Naranjo en el municipio de Chalco debido a la falta de vigilancia por parte de elementos de seguridad pública. Los colonos de El Naranjo dicen sentirse aislados pues comentan que la presencia de la policía se nota con mayor frecuencia dentro de la unidad habitacional. Sin embargo, en esta colonia, ubicada a un costado, simplemente pasan desapercibidos para la policía. Bueno, hay muchos asaltos, bueno, se escuchan, la verdad, de secuestros y por aquí también han venido a tirar muertos. Los vecinos comentan que por falta de alumbrado público en la zona, los terrenos de cosecha se prestan para que los delincuentes actúen con tanta impunidad e incluso los utilizan para abandonar automóviles robados. Aquí vienen a dejar los carros, los carros aquí, hasta allá, los dejan ahí solos y ya se roban las piezas, todo eso. Duran hasta 20, un mes, dos meses, tres meses. Los vecinos de El Naranjo esperan que las promesas de campaña de Juan Manuel Carvajal de poner fin a la delincuencia se hagan realidad para poder vivir tranquilos en sus viviendas que de por sí se encuentran con excesivas carencias. Con información de Denis Mondragón, reportado para Canal 6, Ricardo Arroyo.